Buenos días, un saludo con todos los asistentes a este lanzamiento en realidad de una competencia deportiva. Como es conocimiento de ustedes, la Policía Nacional del Ecuador, el 2 de marzo, está cumpliendo 79 años de vida profesional. Estamos realizando algunos eventos de carácter social, cultural, cívico-policial y, por supuesto, de carácter deportivo. Es por eso que en esta oportunidad me permito presentar a ustedes y también la invitación para que participen de la décimo tercera edición Competencia Atlética Internacional 5 y 10K. Tiene por objetivo fundamental recordar a nuestros héroes, anónimos algunos, que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber. Yo como ciudadano quiteño, ecuatoriano, les quiero agradecer por esta iniciativa que tienen, porque en el sentido estricto de la palabra esto no les corresponde a ustedes. Ustedes tienen un trabajo extraordinario con la comunidad por protegernos, por cuidarnos, por darnos seguridad, por hacer de este un ambiente favorable. Y la organización de una carrera, digamos, en rigor no les corresponde. Pero ustedes se dan el trabajo en todo lo que corresponde de la organización, de buscar la carrera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto es un aporte adicional a la sociedad. En mi caso particular, creo que somos miembros de la Policía Nacional. Yo siempre me consideré así. ¿Por qué? Primero, porque ustedes hacen una gran labor de darnos protección, de darnos seguridad a los ciudadanos nacionales, extranjeros. Y aparte también porque me uno al trabajo de ustedes. Entre nosotros creo que ya no buscamos un ganador, sino el ganador es momento ya que estamos en la línea de partida. Y la meta es la llegada. No importa a qué hora lleguemos ni qué tiempo hagamos. Pero vamos a participar y vamos a respaldarles y apoyarles la labor de ustedes que hacen. Muchas gracias por la invitación. Ministerio del Interior